Bueno y hoy cosechamos estas creo que son como unas papas saben como papa se llama oca ahorita les voy a mostrar cuando las cosechamos así es como se ve la planta de oca esta no es de las que cosechamos esta es una planta pequeña las otras ya van a ver se seca por completo y ahorita vamos a cosecharlas y ahora vamos a hacer un buen dejo y ahora vamos a hacer un buen dejo y ahora vamos a hacer una planta pequeña Gracias. 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 Gracias.